Hola, ¿cómo estás? Bueno, es un placer para mí nuevamente, señor Andrés. He estado con nosotros esta semana y también escucho a los graduadores en física cuántica y hoy nos va a hablar sobre los efectos vacíos de sorquillo. Entonces, bueno, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Entonces, nuevamente quisiera agradecer a Andrés por la invitación. Bueno, entonces, hoy les voy a hablar acerca de algo que hay que repito de política de campos, el título de la charla es, bueno, algunos aspectos del vacío de Sorkin-Jolston. Entonces, permítanme arrancar con una descripción breve de contraria. Primero voy a dar una nueva introducción, luego voy a explicar cómo se define este vacío que se ha llamado el vacío de Sorkin-Jolston, luego vamos a ver unos cálculos que hemos realizado donde tratamos de incluir el efecto de la radiación o la necesidad de incluirla y por último, algo que estamos trabajando actualmente que tiene que ver con el efecto casi bien. Entonces, en el estado de Sorkin-Jolston proviene, digamos, originalmente, Sorkin ha trabajado por muchos años en una propuesta de la radiación cuántica que está basada en la idea del espacio-tiempo como algo inerente a la estructura causal. Entonces, es una estructura discreta donde lo que importa son las relaciones más causales en el mundo, y una de las cosas que Sorkin y Sorkin-Jolston han hecho es tratar de implementar teorías cuántica de los campos, por ejemplo, sobre el ciclo de espacio-tiempo que son discretos. ¿Cómo decidir una ecuación diferenciada? ¿Cómo decidir una ecuación de evolución? Pues son problemas difíciles. Y entonces, en ese contexto, pues surgió una forma de, digamos, caracterizar lo que sería un campo escalar, que es un campo escalar, que es un campo escalar, y de ahí surgió entonces la posibilidad de definir un nuevo estado de vacío para un campo escalar rural. Y desde entonces, pues, pues, varias personas se han interesado por las propiedades matemáticas de este estado y también por las posibilidades de aplicación. En nuestro grupo, pues, algunas de las aplicaciones que tenemos en mente tienen que ver con la posibilidad de usar estos modelos de inflación, por ejemplo, estamos explorando ahora el efecto de la cibia. Y, pues, es algo interesante, particular, de este estado, que podemos explicar de la siguiente manera, en el espacio de Milkovsky, cuando hablamos del vacío, pues, en realidad, no está definido sobre todo el espacio de Milkovsky, no lo hace. Es decir, uno cuantiza un campo, lo que tiene son los operadores que son de carácter singular, tienen carácter de distribución, de manera que lo que yo diría sería como suavizarlo, aplicándolo sobre una función de test, eh, organizada en cierta región, y con eso tengo, entonces, operadores que van a, a dar lugar en la clave de los usuarios. Pero yo puedo escoger un soporte de esas funciones en cualquier lugar de los espacios de Milkovsky, pero es en ese sentido, podemos decir que, que el vacío se refiere a, a todos los espacios de Milkovsky. Sin embargo, la propuesta de Sorkin es diferente, es cuantizar sobre regiones de los espacios de Milkovsky. Entonces, a cada región, no me voy a asignar solamente un álbum del local, sino que voy a asignar toda la representación de un estado que se refiere y depende de la región que es un museo de Milkovsky. Y parte interesante de este estado es que, en el marco de presidencial, hay una forma de definirlo que lo hace un único, en un cierto sentido, y eso sería interesante, siguiendo las situaciones, por ejemplo, en las cuales no tengo un vector pequeño, que me permita determinar el estado que me parece positiva y negativa de manera equivocada. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes. Ahora, hay un cierto tipo de propiedades que uno esperaría que un estado de obesidad no es satisfaga. Una de ellas se conoce como la condición dejada, que básicamente le dice que cuando yo he borrado una función de dos puntos, al parecer que los dos puntos coinciden, si lo voy a detener más adelante, pues se trata de una distinución hoy, el límite de la demanda no está necesariamente en el ruido. Entonces, pues, hay un, digamos, un régimen en el que voy a pasar a una cantidad que es singular. Un estado de jarra, que esperaba que cierto estado cuyas divergencias ultravioletas sean del mismo tipo de cosas. Es decir, esa singularidad la puedo evitar básicamente como orden normal. Y hay ciertas propiedades, pues, de tipo energético de resultados que hacen que sea conveniente que sean en un estado de jarra. Resulta que ese estado no de jarra en general. Entonces, pues, ha sido también un motivo de controversia y varios trabajos donde se descubren formas de modificarlo para que sea de tipo jarra. Y, si de barro, nosotros hemos soltado por realizar una serie de cálculos donde no modificamos el java, y vemos que tal vez nos podemos llegar en términos de cosas que se quedaran tarde. Ok. Entonces, comencemos diciendo varias cosas acerca de cómo cuantiza tener algo en un campo libre en un espacio-tiempo puro, donde justamente tenemos esta situación de que no hay un estado de vacío, este, digamos, que se ha distinguido en términos de la simetría. Entonces, generalmente consideramos que esto hace tiempo, vamos a considerar este caso globalmente hiperbólico, y tenemos, entonces, una ecuación que describió un campo escalar, una ecuación moderna clásica, donde acá la tienda presenta la masa del campo. Y la pregunta, entonces, es cómo cuantizar el campo. Hay una versión que va más o menos en la división de lo que hemos estado discutiendo estos días, que es indirectamente a la construcción de la agenda de observables. Y eso puede hacer, de la siguiente manera, uno considera el espacio S de soluciones de la ecuación diferencial clásica, un espacio de soluciones clásicas, donde, bueno, por ejemplo, cierto control sobre las condiciones iniciales, que se han recibido, digamos, que tengan daños, condiciones compactos, y eso nos da todo una familia de soluciones. Eso es un espacio vectorial que viene dotado, debido a la estructura de la ecuación que tenemos acá, de una forma simplética. Entonces, tan pronto yo tengo un espacio vectorial con una forma simplética, puedo, de manera canónica, definir lo que se conoce como la algebra de Baye, y esa algebra de Baye puede ser dotada, a su vez, de una operación de involución, y con una norma, que la hacen de ser estrellada. Entonces, la pregunta que vamos a presentar en campo, va a ser muy bien en cómo construir representaciones de que sea la algebra de Baye, y cuando se ponga la forma simplética, natural, y como construir un espacio de soluciones. Pero eso es el enfoque que yo voy a seguir acá, porque quiero hacer cálculos, digamos, bastante concretos. Entonces, digamos, eso sí, algo que es importante en este contexto, y es justamente la no obesidad del estado de Baye. Entonces, uno puede comunicar varios estados que pueden ser, digamos, candidatos a Baye, pero, en general, ya no tengo el teoría de la razón formólica que garantiza la equivalencia de las relaciones de comunicación implementadas en los transfigurios, debido a que tenemos un número definitivo de gran libertad. Entonces, perdemos el teoría de la razón formólica, y eso nos lleva a la no obesidad del vacío. Por eso, me parece interesante que haya surgido recientemente una nueva propuesta de un estado de vacío que podamos estudiar y podamos ver qué consecuencias físicas lo deben tener. En cuanto a la forma simplética, no es fácil de solucionar, pues, esto es algo conocido, ¿no? Entonces, tenemos acá dos soluciones, FIU1 y FI2. Si yo considero que SIGMA corresponda a una superficie espacial, que tenemos una superficie gráfica, podemos escoger, por ejemplo, esta, que integramos, sobre la numéutica inclusiva de esta superficie, e integramos esta expresión de acá, y eso nos va a dar lugar a una forma simple. Y, con la apariencia de esto, se muestra como siempre, como cualquier superficie, utilizando el cuadro de integrados, ¿no?, para mostrar que la integrada sobre SIGMA0 es igual a una de integrados sobre SIGMA0. Entonces, de manera natural, tenemos unas estructuras eléctricas en el espacio de soluciones, y uno podría proceder directamente a cuartizarlos. Para algo que es importante, es conocer algunos aspectos de esas emociones, entonces, nos interesan, por ejemplo, las funciones de GRIN, para mejorar las funciones de comunicación, funciones como la de Pablo y Jordan. Entonces, tenemos la función de GRIN, avanzada, que está escrita acá, y la idea, entonces, es que si F es el soporte en esta región, el soporte de la función AF a ese operador, cuyo que hay una función de GRIN, avanzada, entonces el soporte va a estar en esta sombra, en el causal. Y, para el caso retaltado, entonces, tenemos ese espacio en el ambiente de espacio, pero con unidades de soporte distintas, si el soporte de R está acá, el soporte de R va a estar acá. Entonces, como sabemos, cuando yo contizo un campo y calculo, luego de contizarlo, digamos en el espacio de Likowski, calculo el computador del FIDEX con FIDEY, eso le da una cantidad, que es una distribución, una solución homogénea de la emoción del teléfono, pero es una solución del tipo de distribución, con datos iniciales, que son delmas de la división temporal. Y acá veo, por ejemplo, si yo tomo la diferencia de retaltado menos avanzada, pues obtengo una solución a la emoción homogénea, y es justamente lo que conocemos como la división de Paul y George, la división de DELTA, ¿no?, de distribución causal. Si la veo como operador integral, entonces acá tenemos E, no es otra cosa que tomar DELTA del FIDEY, multiplicando por DELTA de Y, e integrar sobre Y, que es una solución de X, a eso se refiere este operador integral. Y luego podemos expresar que esto es como la diferencia de los operadores A y R, cuyos cables integrales son las funciones de DELTA de Y. No importa como cuantísimo el campo, si estamos hablando de un campo libre, lo que yo espero sería tener que el computador del campo de X y Y, sea un grupo de FIDEY y Y. Entonces eso no va dependiendo de las potencias de vacío. Pero el vacío en sí, pues, no está dado a priori. Entonces, ¿cómo propiedad? ¿Cómo proceder? Hay varias formas de hacerlo. Una de estas es trabajar directamente sobre los espacios y soluciones, visto como un espacio de teoría real. Luego puedo complexificar y escoger una polarización, y la somencia de la polarización me va a dar lugar en un estado. Pero hay otras formas utilizando este mapa, E, el operador integral, de la simple forma. Entonces, recordemos que E es el operador integral, que es la función, la diferencia entre las funciones de DELTA avanzadas, y la traslada sin decir, la función de AUGY. Entonces, hay algo que voy a poder dedicar, sin menos, y es que si yo tomo datos de su propio comparto, y amplio el operador en su experiencia, o sea, no podemos obtener, sí, soluciones a la ecuación del buen ejemplo. Y ese mapa, de hecho, es sobre el ETIO, que les podemos mostrar que nada requiere solución, que es la función de DELTA, yo puedo encontrar una función de soporte compacto, cubre la imagen bajo el mapa E, y me va a dar las cosas que estoy buscando. Entonces, claro, ahora podría yo explorar, cuál es el kernel de esta aplicación, y si yo tomo el consciente de este espacio, como el kernel, podemos tener una estructura que es de su modo, para los espacios de su usuario. Y bueno, hay una forma entonces, de caracterizar el kernel, y es el siguiente, las soluciones que están en el kernel D, son aquellas que son imágenes, de la origen de otro, de esta manera. Entonces, el kernel se puede caracterizar, cómo podemos construir el procedente, cómo podemos construir el procedente, y mostrarte ese sonoro, como en los casos de soluciones, y ahora podemos importar de la forma simplética, que tenemos en ese, para este espacio reciente. Digamos, hay versiones, en las que se analiza más que este aspecto, y otras en el sentido. Digamos, además, en la parte simplética, de los procesos, pero pues son equivalentes. Y algo que, por ejemplo, podemos encontrar en la interrupción, como en el libro de Ward, es que, tenemos una versión clásica, de que yo quiera suavizar el grafo, si omega, o menos que la nota, la forma simplética, entonces, f es una función, en este mercado, de los datos iniciales, que no es posible, o es como un test, y phi, siendo una solución. Entonces, esta expresión, se puede interpretar, en ese sentido. Bueno, pero es una necesidad, tan mayor. Entonces, ¿cómo se procede, en cuanto a organización? Pues, yo quiero tener, relaciones de comunicación, canónicas. Entonces, queremos, a cada función f, en este espacio, de datos iniciales, asignar un campo, que va a ser, un operador. De manera, que se cumpla, esta relación, que no es otra cosa, que, una relación, digamos, en términos de distribuciones, de relaciones de comunicación, expresadas, en términos de fidex, y, entonces, lo que sería, delta de bx, acá se convierte, y, de g, pero, por supuesto, e, es un operador integral, y, lo que también es, es la función de Pablo y Jordan, que es, es fácil decir, que esta es sólo una reforma de las comunidades, de la forma, incluso, de ese tipo de organización, y, y, eso es una cosa, es una de las que, es una de las que, entonces, cómo, construir la representación, de esa ángela, en, en, en un espacio de equipo. Entonces, algo que es importante acá es, que, más o menos, hacer una estructura compleja, pues, usualmente, lo que se hace es, tomar, un espacio de soluciones, como un espacio, real, complexificarlo, y luego, escoger, una forma, escoger una forma, una estructura compleja, que es la que va a definir, el estado de la cima. Acá tenemos una forma, una consistibilidad, que se puede dar, en términos de, de la forma simplética, eh, y ahora, entonces, lo que va a hacer es, escoger un subespacio, pensemos que, si este espacio es real, si fuera de dimensión finita, vamos a especificarlo, doble subvención, entonces, acá, si lo veamos un espacio real, entonces, acá tenemos, este subespacio, que va a ser aquel subespacio, donde este producto, es un producto interior, adecuado. Básicamente, escoger, soluciones, de frecuencia positiva, para que ahí, sea, positivo, el producto interior. Entonces, eso me genera, una polarización, de este espacio, eh, y con eso, voy a obtener, lo que deberías llamar, el espacio libre, de estados de una partícula. El espacio de un campo, que va a determinar, siendo, aquel generado, a partir de, este subespacio. Entonces, es una versión, eh, y luego, entonces, como podría, eh, representar, el álbum, en ese espacio libre. Desde otro punto de vista, uno podría decir, pues, tomamos el álbum, el álbum, que se construye, a partir, del espacio, de soluciones, de forma simpética, que es una serie estrella álbum, y ahora, que es como un estado por tierra, y, con ciertos criterios físicos, voy a tener, una representación, del álbum. Pero entonces, esto, incluye, para el cargo de los datos clásicos, pasar por la construcción, de, de esta álbum, de sus representaciones, que sería, cuantizar, para finalmente, hacer qué? Pues, calcular, las funciones de correlación, de los que tienen. Entonces, lo que hizo Sorkin, fue, lo siguiente, fue proponer, una forma, de obtener, directamente, las funciones de correlación, que tiene todo esto en mente, pero no lo utiliza. Entonces, nos da, básicamente, una receta, para, para tener, funciones de correlación, con respecto, a este, que se llamará, el fascín, de Sorkin, Johnson. Entonces, observaciones, que puede hacer uno, en el caso, digamos, de, la observación de Tlacoy, en los contos de un costo, que, por ejemplo, que, este Kermit, no es un compromisional, es antisimétrico, es el mítico, en el sentido de que, se les va a hacer, esta propiedad, y, en consecuencia, del operador integral, que tiene, que, que, si lo multiplico por i, pues, va a ser, formalmente, autofundo. Es decir, aquí, ya hemos multiplicado por i, vemos que, si lo veo como operador integral, entonces, va a ser, formalmente, otro punto. Entonces, bueno, una definición, que es un poco, digamos, no se ve mucho, lo que está pasando acá, es decir, ponemos este operador, ponemos la parte positiva del operador, que es, formalmente, dos puntos, y, si puedo resolver el problema espectral, no la parte positiva, y, defino, la función de dos puntos, de esta manera. ahora, estoy asumiendo acá, que el estado va a ser, eh, de tipo goleciano, de manera que, pueda aplicar el problema de WIC, y cualquier función, de correlación de n puntos, la puedo reducir, a uno de los puntos, para, números impares de campos, pues, tendré cero. Y esto ya, nos daría, que es una prescripción, para definir el estado. A posteriori, uno podría, tomar esto, como de quiso por el estado, realizar una constitución TNS, y obtener, entonces, una representación, ya, en un espacio, en un espacio propio, para el estado. Eh, entonces, esta es como, una manera de introducción, pero pues, como ven, hay muchas escrituras ahí, involucradas, sin embargo, en los factos concretos, pues, básicamente, uno de los que necesitan conocer, es la receta, de cómo, calcular la función, de dos puntos. Yo les voy a mostrar, en algo, más de detalle, cómo, cómo construir, ese tratamiento, de los puntos. Entonces, primero, tengo la función, de Paulillo, la diferencia, entre la función, de fin, avanzada, y la retardada, y defino, un operador, integral, a través, de esta expresión. Acá, N, es la región, el espacio-tiempo, donde quiero, realizar, esa cortización, es decir, quiero considerar, esa región, independientemente, de lo que sucede, en el exterior. Y eso pues, hay que, cuidarlo con cuidado, porque cuando yo, normalice, funciones, las voy a normalizar, con respecto, a la norma, N2, N. Bueno, entonces, también, hay que decir, vamos a considerar, situaciones, en las cuales, el problema espectral, sea, suficientemente fácil, y, tenemos que decir con esto, por ejemplo, que, quisiera que este operador, sea, un tipo, que va a ser, que va a ser, que va a ser, que va a ser, vulnerable, pero no tendré, problemas, con respecto, simular, y las sucesiones de esas, parte de las ciudadanas, porque van a ser positivas, y otra parte, va a ser negativa. Entonces, lo, la forma de construir, la función de correlación, para recibir, las opiniones, es, tomar, aquellas funciones, que por ejemplo, no van a ver, los propios positivos. Y entonces, tenemos la siguiente definición, que sería, la función de Weidman, la función de dos puntos, en el estado de solucion, que corresponde a tomar, eh, para aquellos, K's, que cubrieron la función, que está en el tercero, tomamos, T, de, K de X, y T, de K de Y, de K de C, y, sumamos, sobre esta parte, de dos puntos. Entonces, eso nos define, una función de dos puntos. Acá, obviamente, se trata, de una, de una, de una, bi-distribución, pero eso define, como una, una función de dos puntos. Cuando se trata, de un estado de lociano, entonces, eso define, cualquier tipo de función, medio, de cobrales. Bueno, eh, Sorkin, discute, sus colegas, discuten, algunas de las propiedades, de esta función. Esta de acá, pues es, básicamente, la definición, de la función de Paul Miller, de siempre, el computador. Pero, si el computador no puede ver, la función de Weidman, esto se puede describir, como, de una función de Weidman, es decir, datos clásicos. Esta definición de acá, es decir, eso vale para cualquier estado. Eh, esta condición de posibilidad, no es otra cosa, que lo que hemos discutido, cuando se le están en las charlas, de la mañana, eh, respecto a que un estado, debe ser un funcional positivo. Entonces, eh, eso se, se ve acá, de esta forma. Y hay otra condición, que, que es llamada, de supongas ortogonales, que dice que, eso debe ser igual a ser. Es, una expresión formal, pero, de cierta manera, esto, lo que está haciendo, eh, el establecimiento de dos puntos, este era, por la parte positiva, de un grado, eh, de un pausino. Entonces, permitiendo, las primeras dos condiciones, debes ser sustentos hechos, como, debes ser, dos puntos, en el estado. Y la tercera, es la que, es diferente. Entonces, esa es la que, define, el estado, de esa opinión. Así se planteó, originalmente. Y lo podemos ver, de la siguiente forma. Entonces, podemos decir, que, de cierta manera, lo que buscamos, es un estado, tal, que la oposición, de Washington, sea la, parte, positiva, de la oposición, de Paul y Jordan, vistos, W, y Delta, como operadores integrales. Entonces, esta, digamos, en general, cómo se, define, este estado, de software. inversa. Eh, como todo eso, pues puede sonar, un poquito, de pronto, enredado, y no, de muy claro, cómo proceder, o tampoco, pues, qué tipo de inclusión, tiene, es conveniente, considerar un ejemplo, lo más sencillo posible, donde no vamos a hablar de, campos cuánticos, sino vamos a hablar de, un oscilador, pensado como una teoría de campos, que podemos hacer un oscilador de división. Entonces, aquí no hay espacio, no sólo hay tiempo, y queremos cuantizar el oscilador de apólico, la ecuación de Klein-Golden, de modillas, que se convierte ahora en el oscilador de apólico, la frecuencia del oscilador, en el jugador, en el jugador, en el jugador de la masa, y entonces, esta sería la ecuación de móvil. Ahora bien, la forma de cuantizar, el profesor aquí, está diseñada para poder considerar regiones, del espacio-tiempo. Entonces, vamos a considerar acá, nuestro espacio-tiempo, solamente tiene, parte temporal, que es el eje real, que nos presenta el tiempo, pero lo interesante, es que, esta prescripción nos dice, cómo cuantizar un oscilador de apólico, en un intervalo temporal. Es algo, son un poco extraños, pero lo vamos a ver, cómo funciona. Entonces, tenemos una ecuación de movimiento. En este caso, pues tenemos una ecuación, una ecuación de Green, retalada y una avanzada, que son conocidas, que están desde acá. Entonces, voy a definir, la función de Power y Trota, como la diferencia entre estas funciones de Green, que son las funciones de Green, normales del resultado. Y ahora, vamos a usar, esta expresión, para definir un operador integral. Entonces, esto se vendría, de una siguiente forma, tenemos acá, dentro de esta expresión, que es sencilla, y estamos buscando, eh, funciones propias, de este operador integral. que, no, 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 no. Entonces, acá tenemos el operador integral definido de esta forma. Y estoy buscando funciones propias, ¿no? Eh, entonces, si recordamos, una de las propiedades que estábamos mencionando, de, del operador E, es que yo tomaba funciones, de datos iniciales, y aplico el operador integral, la imagen va a estar en el espacio de soluciones. Por lo tanto, si yo busco, soluciones al problema de valores propios, puedo aprovechar esto, porque yo sé que, esta expresión de acá, en el lado izquierdo, debe ser una solución de elevación de movimiento. La expresión de movimiento es la delucidador armónico, o sea que, yo puedo tomar el ANSERS, de tomar una solución más general, de la expresión de movimiento, delucidador armónico. Voy a tener, entonces, dos coeficientes, A y B, que debo encontrar. Ahora bien, como tenemos funciones acá, trigonométricas, y, en la delucidador armónica, también tenemos funciones trigonométricas, pues ustedes ven, que lo que resulta es un problema sencillo, de tipo matricial, que va a tomar esta forma. Entonces, el problema inicial, que se ve un poco complicado, porque se trata de un operador integral, en el caso de un oscilador armónico, se convierte en el problema de diagonalizar, una matriz 2x2, cuyas entradas, contienen, la frecuencia del oscilador, que sería la masa de campo, y, el ancho del intervalo temporal, que es que no más. Entonces, vemos acá, que hay una dependencia explícita, del intervalo temporal. Esto, pues se resuelve, fácilmente, entonces, tenemos acá, los valores propios, tenemos los de, omega y de T, vemos acá, que aparece, esa función, y entonces, se ve que van a suceder cosas interesantes, por ejemplo, si yo no tengo, fina, la frecuencia del oscilador, y voy variando, el ancho del intervalo temporal, pues esta función, es una función sinusoidal, va a ir creciendo, y aumentando, va a estar oscilando, y para ver los valores de T, esto va a ser, va a ser, además, como tengo este T, en el denominador, a medida que yo considero, interpretarlos, cada vez más, los grandes, el término del denominador, va a dominar, y va haciendo que esto, pues se vuelva, a, básicamente, cero, claro, ustedes dirán, si yo tomando T al infinito, pues, este T, que aparece acá, hace que, el valor propio, libera, y eso es cierto, por eso, decía yo que, había que restringirse a regiones, quisieran que el operador, que estuviera bien, confortable, sin embargo, a pesar de que, el problema de valores propios, no está bien definido, en el libro, con el T, en el tipo, la solución de recomendación, si van a estar bien definidos, vamos a ver eso, ahora, bueno, aquí está la expresión, para, los vectores propios, A y B, y según la, la definición del estado, de Solfugnosa, todo lo que debo hacer ahora, es, obtener, el vector propio, que corresponde, el valor propio positivo, normalizado, y por eso, ya tenemos la expresión, de 2. Entonces, recordemos, la forma, eh, de, solución, que estábamos probando, ya encontré, los valores de A y B, y, falta solamente, normalizar, pero la norma, se calcula, en L2, de este tema, bueno, entonces, va a ser, las integrales, llevan unos límites, que, en caso, para expresiones, un poco complicadas, entonces, veamos, por ejemplo, la función, que teníamos, si, va a tener, una norma, al cuadrado, que está, por progreso, con el de A y B, ya nos, lo mostramos, pues también, dependiendo de D. Ok, entonces, con todo esto, lo que debo hacer, para obtener, una función, de dos puntos, acá, entonces, cubes, y, la función, es, el consulador, ya notizado, y la función, de correlación, es esta, por definición, entonces, tomado, el valor propio, por los valores propios, positivos, multiplicados, por las funciones, propias, correspondientes, y, normalizadas, entonces, acá, normalizo, ustedes ven, acá está, la función, propia, acá está, la función, propia, la función, la función, la función, la función, pues, todos, los términos, dependen, de D, y, y, además, hay, y, la función, y, entonces, aquí, hemos organizado, las cosas, de tal forma, que, pueda, regularmente, tomar el libro, cuando T va infinito, dividido entre T, arriba y abajo, que es donde da, esta forma, la función, veamos, ahora, cuál es el comportamiento, ese comportamiento, de esa situación, entonces, por ejemplo, lambda, de valor propio positivo, dividido, del valor temporal, da esta función, que, claramente, tiene un intervalo definido, cuando T va infinito, y, sobre T, también, se comporta, en forma similar, va a tener, un intervalo definido, donde T, es definito, y, B, sobre T, pues, nos va a hacer, para valores finitos, tengo una expresión, en todo caso, que, es la que me da la función, de los números, entonces, volvamos acá atrás, a la expresión, general, estos, a, y, B, delante de B, en T, esto, luego, podría, graficar la función, de T, y, pero, antes de graficarlo, quiero verificar, usando, esta, los límites de acá, que, justamente, cuando yo, calcule la función, de, y, en pie, el ancho del intervalo, al infinito, recupero, el valor, que obtendría, para un oscilador, cuántico, normal, entonces, cojo, Q, la ordenada de posición, del oscilador, armónico, que evoluciona, en el tiempo, en el sistema, y, evalúo, la función, con relación, sub, de T, la ordenada de prima, el oscilador, armónico cuántico, pues, me va a dar esta solución, y eso es, lo que se está viendo acá, es decir, para regiones finitas, para regiones finitas, va a tener, un valor, que depende, de la forma, de la región, y de los límites, pero, a medida que la región, crezca, puede incorporar, el valor, de la fantasía, entonces, algo, bastante curioso, y acá podemos ver, entonces, como, lo que he hecho, es tomar, T igual a, T igual a, T igual a ante prima, para que me quede acá, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿En T? Para lo que estamos haciendo, ni siquiera, estamos cuantizando, básicamente, o sea, lo estamos haciendo, pero a través, de una tabla, donde lo que hacemos, es, tomar los datos, de la situación, de movimiento clásica, y construir, a partir, directamente, a partir de esos datos, las funciones, de correlación, cuánticas. Entonces, es la función de, entonces, tal vez, vale la pena, dir eso. Sería, eso. Claro. Entonces, lo, lo que podemos decir, es lo siguiente. Yo tengo, la relación de movimiento clásico. Puedo calcular, entonces, las funciones de gring, de tardadas y avanzadas, la diferencia, en la baja transición, de favor y llorga, y para eso, no necesito cuantizales, una distribución, solución, a la evolución homogénea. Entonces, lo que hago, es, definir un operador integral, de esa forma, con kernel, en la evolución económica, ¿verdad? Y ahora, asumiendo que puede hacer esto, resuelve el problema espectacular. Y ahora, defino, la evolución de igualdad, ¿verdad? Cómo, eh, cómo está en esa forma. Cómo, los estados propios, le van a poder positivo, y eso, lo que está bien. es que, la motivación inicial, para la evolución del estado, viene del enfoque, causal, al espacio-tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto es causal? es decir, que el postura, de la mega de Sayri, que ellos tienen un operador, en la escena zona balas. Exacto, eso es, por eso, lo voy a poner, porque, en principio, yo podría ser, lo siguiente, yo podría decir, bueno, consideremos esta cantidad ¿no? está la distinta como distribución pero ya en la función de ustedes consideremos esta cantidad tomamos el álgebra de Bayer que es independiente del estado con este estado apliquemos la construcción GNS y voy a obtener una representación lo que pasa es que cuando calculo las funciones de correlación voy a obtener esto obviamente hay condiciones para explicar para que esto sea un estado como positividad y todo eso pero eso va a ser como entonces tenemos esta noción de acá que es extraña que digamos para ganar algo de intuición vale la pena entonces ver lo que está sucediendo con el oscilador que es un caso que se puede calcular a mano y lo que vemos entonces es que lo que obtengo el límite cuando obtengo el límite me recupera lo que ya conocía y es lo que vemos entonces en este gráfico para una escogencia de omega que haga que evaluar el T igual a T prima le damos 1 sobre 4 1 en 4 entonces ese es el valor que obtendrían los contizadas de la forma usual ahora para intervalos que van desde los T mayúsculas a T mayúsculas a T mayúsculas a T mayúsculas variando entre 6 y 20 pero lo que vuelve a tener es esto y ustedes ven que a medida que el intervalo se hace más grande la oscilación va a continuación y esto va asintóticamente tendiendo el valor que tendría yo de otro modo y acá ven ustedes que cuando usted es muy pequeño pequeño aquí tengo que compararles con la propuesta de los T mayúsculas cuando usted hagan valores pequeños acá los t mayúsculas son mucho más fuertes y acá pues decaen plásticamente entonces bueno eso es solo como familiarizarlos un poco entonces hay un un caso que coincidimos en uno de los primeros trabajos sobre este estado que consiste en tomar un diamante causados acá en la coordenada de mano de luz por ahí un poquito más rápido en esta parte en el caso de los hidradores que han entendido si no se trata entonces uno puede solucionar la ecuación de valores propios para el hidradores y esas soluciones vienen en dos familias funciones F funciones G con un espectro que está determinado por la solución de la ecuación ultrascendental que es una cosa que se puede hacer digamos hasta cierto punto analítico y bueno no puede regular la solución de Wynon para la solución de dos puntos para este estado y lo que sostiene es algo que parece muy parecido al estado debasible para el sistema con borros sin embargo hay un término acá que es extra pero si no pensaríamos que es un término de género sin embargo para calcular por ejemplo el sensor de energía en momentos uno ve que esto va a un montón de importante entonces eso fue algo que hizo sobre nuestros colegas ahí no usamos una condición de borde de alguna manera no es que eso es interesante la condición de borde viene dada por los límites de integración entonces claro estas funciones f f y g van a tener las condiciones de frontera pero no se les impone solo es por el hecho de que son solución de un operador integral donde el dominio de integración tiene los borde entonces el borde va a aparecer ahí en esa parte ok entonces lo que quería decir al comienzo lo que pasé es un trabajo que fue prácticamente trabajo de doctorado de Nicolás Avilán y lo he realizado en colaboración con aquí está con Bruno Camero de Acuña y a mí que aquí lo hacía así y aunque este trabajo bueno solo aparece Bruno Nicolás quien les habla pues gran parte se ha sido inspirado por nuestra interacción con el borde de Chandra que ha usado digamos impulsado a una pasiva de esta línea y hay otro trabajo que no tenemos todavía terminado pero realizado con la colaboración de Américas de Marcos entonces aquí lo que hicimos fue ver qué pasa con ese diamante causal para el campo no masivo en dos dimensiones y lo que hicimos fue estudiar el profesor de energía no menos y lo que se observa acá entonces es que hay una constitución significativa que proviene justamente del término dinamada por la sección esta parte la voy a pasar bastante rápido porque tengo otras transparencias donde detalle un poco más cómo se calcula eso acá basta decir que en este contexto en el mismo orden normal que es un problema entonces yo tengo que saber cómo definir orden normal en el espacio tiempo formo general y eso va a entender qué tipo de estado se considera entonces para calcular el tensor del ejemplo aumento es necesario saber cómo introducir un orden normal y hay una forma que usamos acá que fue una forma de regularización que se hiciste lo siguiente con el resultado va a depender del orden uno puede tomar la derivada de los elementos separables que definen el lado del diamante y con eso se quita los términos divergentes y luego vuelve a integrar entonces de ahí podemos sacar una expresión con el tensor del mismo momento y el resultado entonces de esta forma ustedes pueden ver acá hay un parámetro sigma que es del orden de uno y es curioso porque ese parámetro sigma proviene de la continuación que era suplicablemente pequeña pero borra prácticamente todo lo que tiene que ver con la medida de la siguiente este término sigma que está muy cercano y como pueden ver entonces aquí hay una singularidad sobre los bordes del diamante entonces lo que se hizo fue decir bueno igual acá no hay no hay gravedad es un modelo de la medida que estamos en dimensión pero qué pasaría entonces si uno incluye alguna métrica que sea compatible con este tensor de el mismo momento entonces eso se puede hacer acá pues cualquier métrica va a ser un fuerte equipamiento a la mitad plana y lo que resultaría entonces sería imponer la convicción de la evidencia del tensor sea cero con respecto a la métrica y de ahí sacar condiciones para fin entonces ese es el resultado lo que realizó Nicolás pero va a ser muy rápido por ahí ustedes ven nuevamente acá aparecen esos términos en el borde en que voy a tener problemas entonces se puede calcular el escalar de forma de temperatura y lo que se ve es que hay un comportamiento acitote entonces lo que va a suceder es el siguiente de manera intuitiva tengo este diamante que es una región primita entonces en los bordes tiene que estar pasando algo a pesar de que estoy ignorando todo el exterior que es lo que va a pasar cuando yo pongo una métrica con la cual este tensor sea compatible la métrica va a hacer que digamos que el diamante se vea más grande es decir es como si se empujaran los extremos o no de manera que asintóticamente esta vez está la ocupación de una puntuación de una constante entonces ustedes ven acá cuando ve que sea más o menos o menos no sé el diamante el diamante la métrica sobre el plano bueno hay otra parte de este trabajo que está en la casa terminal y consiste en explorar las relaciones que hay entre la conservación del tensor en aquel momento y la condición de Hadamard entonces en general el estado no va a ser tipo Hadamard y en general no se va a concentrar el tensor en aquel momento y uno puede comenzar a jugar con los especiales entonces hemos calculado ejemplos en cilindros en espacios de dimensión 2 y se ve digamos que uno de que si yo quiero tener la conservación del tensor en aquel momento pues eso no lo voy a lograr cuando el estado de sonido resulta ser cada uno entonces es un aparato que está siendo discutido ahora otra que es interesante es cómo se calcula la anomalía de caras en otra forma usual sin embargo la constante C no es la carga central digamos tan poco pasiva tiene otro valor numérico y vuelvo mi colega cuando yo hago que la región cubre todo el espacio de inforcio recupero el valor usual de esa constante C bueno y la última que quiero hablar es algo que me ha llamado la atención que creo que sería podría llegar a ser que es bueno estudiar un modelo de sugerencia del modelo Casimir acá les voy a mostrar cálculos no exactamente de la energía de Casimir sino de la fluctuación de campo entonces voy a trabajar con el valor esperado y que está encoderado entonces ahora sí voy a detallar un poco la técnica que usamos para obtener el orden normal que es la que se conoce como point split entonces acá voy a trabajar sobre un cilindro de la forma S en un cilindro y voy a trabajar también con el espacio de Mikowski en un 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 7 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 19 30 19 22 20 la masa grande no parece nada entonces esto es algo conocido sin embargo pues va a ser útil para mostrar la construcción del ordenador phi cuadrado entonces que quiero hacer yo, quiero definir phi cuadrado, que no es normal pero resulta que phi de x, phi de y la función de los puntos es una distribución pero yo no puedo tomar el límite porque y es más x porque se vuelve a estimular ¿qué sucede? como W y WL que corresponden ambos a los estados de Hadamard y el tipo de singularidad que tiene un límite de coincidencia es el mismo entonces si yo tomo la diferencia y luego tomo el límite de coincidencia puedo obtener una función bien definida y esto lo define entonces a phi cuadrado como distribución entonces esto se puede calcular sin embargo es mucho más útil tomar el siguiente punto de vista fíjemos que acá los W son la función de Weidman y los G es 1 son la función determinante que tengo acumulado el valor esperado del anticomputador yo quiero regular la diferencia de dos funciones de Weidman sin embargo pues puedo hacer esto W sería el valor esperado de este producto pero este producto lo puedo describir como un medio de anticonmutador más un medio de computador el computador es la función de Weidman que es igual para este estado o para este y lo que me queda acá es la función que uno para el caso del cilindro es para el caso del cilindro de manera que cuando yo tomo la diferencia esta parte se cancela y me queda solo la diferencia de los anticonmutadores y para cálculos explícitos pues esto es mucho más práctico en particular si te vas a dar cálculos numéricamente eso va a funcionar y eso va a ser una de las dos entonces tengo una versión alternativa para construir el valor esperado de fía al cuadrado y a veces lo estoy llamando fía de Casimir aunque no es la fía de Casimir pero digamos es la misma vida en el caso del cilindro entonces que eso obtiene se obtiene un comportamiento típico en el cual esto lo estoy evaluando o hay que decir un par de cosas como estoy sobre un cilindro en la parte espacial tengo un círculo que tiene simetría rotacional entonces el valor de fía normalmente en punto entonces lo puedo evaluar en x igual a c y es una situación estática entonces tampoco depende del tiempo puedo agarrarlo en el orijo sin embargo como tengo un cilindro lo que yo puedo es explorar las circunfaciones de ese campo a medida que yo agrando el tamaño del círculo y lo que es el que es este comportamiento lo que tengo es que este valor esperado es una constante más algo sobre la apertura del típico entonces eso es el factor del típico para que lo comparemos con el caso de Cassidy con el caso de Sorkin-Jones que se obtiene en el caso de Sorkin-Jones pues ahora voy a seguir teniendo simetría cilindrica desde el espacio de la cilindra de un círculo pero voy a quantizar en un intervalo temporal entonces ya no puedo esperar el valor del campo de fía al cuadrado en función de la posición sobre el círculo va a ser del mismo círculo sin embargo el valor del círculo pero a medida que yo me acerco al borde temporal pues van a cambiar las cosas entonces lo que va a suceder es que vamos a tener unas puntuaciones en este valor digamos el valor de L acá en 0.2 entonces el valor del típico de la círculo acá sería cercano a 5 si yo ahora quantizo el estado de Sorkin-Jones para un intervalo de tiempo que va variando lo que voy a obtener es algo que va a fluctuar alrededor de ese valor de 5 y a medida que el intervalo del tiempo se hace más ancho las puntuaciones van bajando y en esa mente alcanzó el tiempo y lo que he hecho con la siguiente gráfica es evaluar phi en el tiempo t igual a 0 en la mitad del intervalo y ver cómo esa amplitud va abriendo a medida que yo cambio el ancho del intervalo temporal y lo que obtenemos es muy parecido a lo que teníamos en el caso de 2 y la dama este es el valor de phi evaluado es en el origen del círculo digamos que te tengo la 0 para el tiempo que te digo la 0 pero cuando uso regiones de tiempo que son cada vez más más grandes y lo que veo entonces es que aquí hay unas situaciones ahora ¿por qué nos parece interesante este tipo de resultado? porque si uno considera por ejemplo situaciones en un módulo de inflación hablando con con colegas que trabajan en teoría está la pregunta de qué tan atrás en el tiempo de hoy para considerar el resultado de el campo ahora hay unos vacíos de estado que se usan para el caso de el plantado pero uno podría usarlo que está en desarrollo considerar una teoría donde el campo es calar que corresponde al impacto que se contice usando el estado de acción y yo puedo comenzar a jugar a mover ese borde porque lo puedo considerar solo regiones y ver qué tipo de consecuencias puede tener eso desde otro punto de vista también sería interesante pensar digamos ya en términos de mecánica cuántica seguramente que así como en teoría del campo yo hablo de regiones de localización pues en mecánica cuántica las mediciones tienen también un intervalo de tiempo entonces ahí lo que podría ser interesante para ellos es considerar sistemas sencillos como el de los el oscilador armónico pero hacer de manera explícita el hecho considerar de manera explícita el hecho de que la medición va a tener una desgracia temporal entonces podría ser interesante analizar bueno y hasta ahora es lo que hemos explorado hay otra razón por la cual me interesa a mí este estado de suceso que tiene que ver con la tortilla de enredamiento porque los cálculos de tortilla de enredamiento con este estado son particularmente digamos no fáciles pero digamos están bien adaptados al cálculo de la tortilla de la tortilla particular sobre todo esto calcular la tortilla de enredamiento no para una subregión de una superficie de tipo espacial sino para una región del espacio tiempo entonces si yo considero por ejemplo tal vez vale la pena hacer un ejemplo cabrera si pensamos en el caso del diamante causal yo digo que R sea el espacio y me interesa considerar un campo cuántico y calcular la entropía de enredamiento cuando nos restituimos a un intervalo espacial de esta forma pero esto yo no lo puedo hacer así debido a que esta es una subvariedad que tengo dimensión 1 acá y no hay un álbum que pueda asociar a este tema para considerar una región y eso hace ese árbitro de un campo para calcular la entropía de enredamiento sin embargo si yo considero esta región digamos que menor un poco para que sí pueda considerarse una nueva región y considero cuál es el complemento de complemento causal de esta región me va a dar algo que es básicamente un idioma entonces ahora dices aquí como el álbum que ha dado desde el punto de vista del teorecto de la década de campo el álbum que corresponde a esta región es la misma álbum que corresponde al diamante eso no tiene que ver con el carácter de un árbitro de un movimiento entonces yo puedo ahora pues tomar esta región acá como un intervado calcular el complemento del complemento con la edad del diamante y definir la entropía del reglamento de este interval como la entropía que obtengo yo al restringir un estado a esta región entonces lo que han hecho ellos su equipo ha sido considerar el estado de la estructura de un álbum que corresponde al regreso mucho más grande y el cálculo de la entropía de reglamento es básicamente el mismo que hemos realizado en las ocho de la mañana que es restringirme a esta región corresponde a restringir un estado de una subadula pero aquí va a haber una relación entre virtuales y grandes subadulas y lo que ellos tienen entonces para el cálculo de la estructura de la distinción en función del tamaño de este diamante asentómicamente cuando el tamaño del diamante grande cubre todo el espacio de micosis es el mismo comportamiento que se conoce de cálculos por ejemplo de CFT o tal de los sistemas de spin de motores de motores conversadas donde sabemos que cuando estoy en el punto crítico cuando vamos al campo cero hay una divergencia de tipo logarítmico del diamante entonces eso es bien interesante y en el contexto de los negros exactos también que serían pensantes explorables que tal si tomamos un espacio viejo de un agujero negro cuantizamos un campo escalar con la versión de Sorkin-Jolston y ahora regulamos la entropía usando esta misión de nuestro instrumento es algo que también estamos pensando hacer entonces bueno creo que eso sería todo pues muchas gracias preguntas ¿tienes dudas? mira no sé si puedo explicar lo que llama el problema de emprendimiento sé que tienen que ver con unos de en el curso no sé si ahí hay una forma sí hay una forma creo es el estado de B entonces tomo un estado para el sistema un poquito lo que tiene dos ocho separados y este estado está describiendo corresponde a un sistema con el espacio del libro todo lo ha escrito en esta forma un sistema como esto puede pensar que aquí tiene un observador que activó el observador que corresponde a esta componente pues va a realizar operaciones que corresponden a la medición de observadores que son de la forma K que son de la identidad mientras que observar que corresponde a los de su sistema pues utilizaría observar las expresiones de la identidad de la ordenada y eso actúa en un operador de cero ahora este estado es un estado que está en el espacio total que corresponde a los miembros de su sistema la pregunta va a ser la siguiente si yo tengo entonces como si suele escribir esto Alice a este lado ellos no tienen por qué saber que están compartiendo este estado y entonces Alice puede decir bueno yo voy a imaginar el valor esperado de mi observador que es K y eso que es eso para Alice va a ser la traza sobre el espacio de Gilbert que corresponde a Alice o sea el número A de una matriz de densidad por el observador de K pero en realidad debe ser la traída de un sistema compuesto o sea que en realidad esto no es una cosa que no lo esperaba del estado total que es un estado puro en que observable K el sistema total el sol de identidad entonces ¿qué es lo que está pasando? cuando uno tiene un estado que es puro y lo evalúo en un subconjunto de observadores que define un subsistema entonces acá voy a tener la subárquica que describe un subsistema ese estado para el observador del subsistema va a tener la apariencia de este estado mezclado entonces ahora yo tomo acá esta matriz de densidad y le calculo la teoría de Fonsneumann y ahora subiremos entrepidando la vida se acuerda ¿qué es lo que hay una pregunta ¿duda? bueno pues le damos la respuesta gracias a Andrés aplausos 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 aplausos